Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que ahora os contaré, pero primero, antes que nada, el saludo que tengo que mandar, que me lo pidió la pobre Cella, un par de vídeos y a mí se me ha olvidado olvidado. Así que le mando un saludo enorme enorme a Alicia Estrada García. Esta chica yo sé quién es porque me comentan todos, todos los vídeos y es un gusto tenerla como suscriptora, la típica suscriptora que siempre te está animando, te está comentando. La típica suscriptora por la que te dan ganas de hacer vídeos y de seguir con el canal. Así que Alicia, un besazo enorme enorme enorme, guapetona. Bueno y ahora sí que sí, voy con el vídeo. El vídeo es un vídeo que yo ya tengo en el canal desde casi al principio de abrirme el canal, pero el otro día me comentaron, me dijeron que lo volviera a hacer ya más, como sabiendo más, porque ya lo he probado más en las páginas y además tengo otras páginas que no dije en ese vídeo. Y además el vídeo lo dice, cuando yo me abrí casi el canal y yo no era yo, yo era como un robot hablando y no me expresaba bien y total. Además de que como tengo ya más experiencia con las páginas, pues lo quería repetir otra vez. Y bueno, espero que no se escuchen ruidos de la calle, pero tengo la ventana abierta, con el foco, mi habitación, que es un horno, necesito abrir la ventana y por lo menos me entre esa mini brisita que entra. Así que si se escucha el ruido, lo siento, yo hablo fuerte, así que espero que no se escuche. Y nada, ahora sí que sí, empiezo con el vídeo. Bueno, el vídeo se trata de una serie de páginas para recibir productos gratis o muestras gratis o cositas así gratis. Son siete páginas las que yo os vengo a enseñar. Yo tengo otras tres más o dos más que no os voy a enseñar, pero porque son páginas que acabo de descubrir y no me fío mucho de ellas, no sé. Ya iré yo manejándolas y eso, si veo que sí que merecen la pena y que sí que son buenas, pues ya al otro vídeo y lo diré. Pero como yo todavía no las he probado bien y no me fío de ellas, pues nos las voy a enseñar a vosotros para que estéis también ahí sin fiaros. Y bueno, la primera página de la que voy a hablar es de Isai. Tengo aquí abajo el ordenador por si me veis mirar mucho, es normal que hable mucho. Isai es una página que a mí me parece que es una página que está genial. Es una página en la que te tienes que registrar, en todas, todas las páginas te tienes que registrar, ¿vale? Y es una página que te manda encuestas, cada cierto tiempo te manda encuestas, pues de 13 minutos, de 20, de 40 minutos, encuestas que no te llevan mucho tiempo hacer, que son encuestas pues entretenidas, otras son más aburridillas, depende, son encuestas de las compras de tu casa, de qué es lo más te gusta, de qué cosas elegirías, de quién hace la compra en tu casa, encuestas de un poco de todo, y por estas encuestas os dan unos ciertos de puntos. Yo por ejemplo aquí tengo dos encuestas sin hacer, una dura 13 minutos y te dan 75 puntos, y la otra dura 20 minutos y te dan 100 puntos. Cuando tú llegas a una serie de puntos, pues puedes conseguir premios, ¿vale? Yo solamente he conseguido una vez premios, pero porque la verdad es que no estoy bastante metida en la página, si haces todas las encuestas y demás, pues se consigue bastante rápido, yo la otra vez lo conseguí bastante rápido. Y hay diferentes premios, ¿vale? Hay un cheque de regalo de Amazon para... de 10€ en Amazon, hay un cheque de 10€ en Decathlon, total, hay para Zalando, para iTunes, iTunes, hay un montón, eso lo veréis en el área de regalos, que está arriba cuando ya os registréis y demás, arriba hay un área de regalos, ahí le dais, y ahí os salen los premios que podéis conseguir y los puntos que necesitáis. Bueno, yo lo que conseguí fue el de Ticket Comprimente, que para conseguir este hace falta 1.267 puntos, que la verdad es que llegué, no tardé mucho realmente en llegar, y con ese ticket, que es un ticket de 10€, podéis comprar en diferentes tiendas, yo compré en Sephora, porque Sephora es una de las tiendas en las que podéis comprar, también podéis comprar en Iberrocher, en Celio, en Pinky, en Etan, en una serie de tiendas que os sale aquí. Yo compré en Sephora, y el ticket, cuando conseguí los puntos, le di a pedirlo, lo pedí, y me llegó rapidito, no sé si me tardó una semana, dos semanas, no recuerdo bien la verdad, y con el ticket fui a comprar a Sephora, y no hubo ningún problema, así que la página esta sí que es muy, muy seria, así que me fío mucho de ella, además sé de mucha gente que la usa, y es una página que está genial, porque por hacer encuestas puedes conseguir cosas que mira, que no te puedes atrever a hacer, así que esta página. La segunda página que os cuento ahora es la de muestras gratis, que con estas páginas, como su propio nombre indica, podéis conseguir muestras gratis, también os tenéis que registrar, ya os digo que son todas iguales, os tenéis que registrar, y es una página en la que te sale como enlaces para ir a muestras, para otras webs que dan muestras, y en esta página pues te salen todas. A mí muchas veces me llegan muestras a mi casa, que no sé ni cuándo las he pedido, pero las he pedido en esta página, siempre que veo una muestra así que me interesa, pues la pido, y me llegan a casa, me llegan muchísimas muestras, hay otras que no me llegan, la verdad, pero la gran mayoría sí que me llegan, pero claro, las que no te llegan no son culpa de las páginas estas, de muestras gratis, es culpa de la web otra que es la que te manda la muestra, esta página lo único que hace es ponerte el enlace, e informarte de que esa página te está dando, te puede dar una muestra, creo que me habéis entendido perfectamente, pero total, eso, yo realmente lo que aconsejo es que si estáis interesada en cualquiera de las páginas estas que os voy a contar, que vayáis e investiguéis, a mí me encanta meterme en una página que no conozco, investigar, investigar, y dar yo con lo que tengo que hacer y cómo va la página yo sola, porque realmente si escucháis explicaciones, liáis, yo más que nada lo que os quiero hacer es descubriros las páginas, y que ustedes sepáis que las páginas estas existen, y que sí que van bien, que es verdad que te mandan los productos y demás, pero para manejar las páginas mejor que investiguéis ustedes y aprendáis ustedes a manejarlas, que es como mejor se aprende, lo digo por experiencia propia, vamos, si alguna tenéis alguna duda y queréis que yo os enseñe a manejar la página, pues yo os enseño, que yo no tengo problema ninguno, y bueno, esa sería la segunda, voy con la tercera, la tercera se llama Próxima a ti, esta página tiene un poco de todo, tiene consejos como una especie de blog, no es un blog, pero bueno, una especie de blog, pero también tiene dentro concursos, también os tenéis que registrar, y en la parte de arriba os sale familia, recetas, salud y bienestar, hogar, belleza, un montón de cosas, y tenéis también una parte de concursos, en la que tenéis una serie de concursos, y otra parte en la que es el club de embajadoras, que es el club de embajadoras, yo realmente para, esto es para lo que uso la página, el club de embajadoras tiene como unos proyectos, en el que eligen a una cantidad de personas, ellos ponen los proyectos, ustedes los tenéis que apuntar, ahora mismo no tiene ningún proyecto funcionando, ahora mismo están todos finalizados, ustedes os apuntáis al proyecto, contestáis una serie de preguntitas, y podéis ser seleccionadas, pues para probar el producto ese, del que ellos estén promocionando, si sois seleccionadas, os mandan el producto a vuestra casa, y tenéis ya después que dar, unos datos, y contar como os ha ido el producto, mandar fotos, y esas cosas, a mí de aquí solo me han cogido para un proyecto, que fue de unas pilas Duracell, pero claro, las pilas Duracell, la página está, la diferencia que tiene con algunas otras, es que a mí me mandaron, un paquetito de pilas para mí nada más, no me mandaron nada más, para que los diera a probar, ni nada, me mandaron descuentos, sí, pero la gente los descuentos, ya sabéis que no, no es lo mismo, darle a una persona dos pilas, que mira, aunque sean dos pilas, pues la pueden usar, que darle un descuento, que después no terminan usándolo, pero eso, esa es la diferencia que hay con las otras páginas, que ahora os voy a enseñar, me mandaron las pilas, las páginas sí que es verdad, que funciona, que a un montón de gente le llegan las cosas, pero claro, a mí solamente me han cogido ahí, es como un poco más difícil, que te cojan en los proyectos, porque creo que hay mucha gente participando, en todas hay un montón de gente, pero no sé, me da a mí la sensación, de que en esa página es más difícil que te cojan, pero vamos, que te cojen, te terminan cogiendo, a mí me cogieron para hablar de las pilas, me mandaron las pilas a mi casa, tuve ya que estar dando mi opinión, después por ahí por la página, y ya está todo genial. La siguiente campaña, que a mí es la que más me gusta, básicamente, porque me han elegido para dos campañas, he dicho la siguiente campaña, la siguiente página, que a mí me han elegido para dos campañas, entonces pues es la que más conozco, y de la que más os puedo dar información, además os voy a enseñar, una cosita de una campaña, a la que estoy participando ahora, y bueno, os cuento. La página se llama Youse, no sé cómo se dicen, porque dicen que se dice de las dos formas, cada persona la llama como quiere, total, se llama así, y es una página, pues como todas las que os voy a enseñar a partir de ahora, teníais que registrar, y arriba sale campañas, y las campañas son como unas promociones, en las que tú te apuntas, participas, y puede ser que te elijan o no, para probar sus productos, está súper bien, si te elijan, pues te avisan por correo electrónico, de que estás escogida para participar en su campaña, y te mandan los productos a tu casa, la mayoría de las veces, son productos, para que tú pruebes, y para que tus familiares, conocidos, amigos, y todo tu alrededor, lo prueben. Ustedes diréis, ¿esto le sale a ellos rentable, porque lo hacen? Sí, porque básicamente, el boca a boca es lo que más funciona, de toda la vida así, es como funciona, y yo creo que, pues sí le saldrá rentable, cuando ellos lo hacen, yo la primera campaña, en la que participé, fue de unos frutos secos, y yo me quedé alucinada, con esa campaña, me mandaron 25 paquetes, ¿vale? de estos frutos secos, que eran los matumix, de jamón y de queso, de las dos gamas, y yo flipé, porque imaginaros, que os llega a vuestra casa, una caja llena, de 25 paquetes de frutos secos, bueno, a las que no os gustéis, pues no os lo fliparéis, pero en mi casa, todo el mundo lo flipamos, lo repartí, todo el mundo se volvía loco, además, pasaba súper bueno, los frutos secos, y una vez que os llega, a vuestra casa eso, lo que tenéis que hacer, es pues repartirlo, entre familias, conocidos, amigos, lo que sea, repartirlo, y que esa persona, os haga como una pequeña, encuestita, nada, son un par de preguntas, y ustedes después, pues mandarlas, a la página, tenéis una serie de informes, que son offline, online, después están los de, vuestras familias, para que también lo mandéis, familia, amigos, lo que sea, y bueno, para apuntaros a la campaña, que no lo he dicho, lo que tenéis que hacer, es darle a participar en la campaña, y rellenar como una pequeña encuesta, en la que os preguntan, una serie de preguntas, y ya ellos ve si soy adecuado, o no, para participar en la encuesta, en la que estoy participando ahora, en la de aceite, oil, ango, de natural honey, estamos participando, una cantidad enorme, de personas, yo no paro de verlo por Instagram, un montón de gente, y bueno, yo para participar en esta campaña, rellené el cuestionario inicial, y a los días me dijeron, de que me habían cogido para la campaña, y yo lo quedé contenta, porque, la otra era de frutos secos, que sí que me gustaba mucho, pero sabéis ustedes, que a mí lo que más me gusta, pues es la belleza, mi canal va de esto, por eso la otra vez, no saqué los frutos secos en el canal, aunque me hubiera gustado, para informaros, pero no lo saqué, porque no tenía nada que ver con el canal, no sé, no lo veía yo, meteros ahí, un paquete de frutos secos en el canal, no lo veía lógico, y bueno, esta campaña, me ha gustado muchísimo, porque es más de belleza, más de mi gusto, entonces a mí, me ha encantado, y además con lo que me han mandado, muchísimo más, me mandaron, el bote grande, de 300 mililitros del aceite, y 20 muestrecitas, de 100 mililitros del aceite, para que las repartiera, ahí veis, una para mí de esta, y 20 muestrecitas de esta, todavía tengo aquí, unas cuantas de botellitas, me las mandaron en una cajita, llena, llena de botellitas, he repartido ya un montón, y todo el mundo le encanta, obviamente, a ver, os cuento que esto no es una colaboración, porque a mí el vídeo este, no me obligan a hacerlo, yo con que los reparta, entre mis amigos, conocidos, y les hable de ellos, mis amigos y demás, ya vale, pero ya que hacía este vídeo, me hacía ilusión, sacaros, esto y contaros, qué tal me ha ido, también para aprovechar y os cuento, y además para deciros, que es verdad, que los productos llegan, que no es una página, mala, ni farsa, ni nada de eso, porque yo abría páginas, de las que no me fiaría, sinceramente, pero de las que yo tengo, pues sí me fío, deciros, que además el aceite, es un aceite de una marca buena, a mí me ha encantado, de verdad, flipé, porque el primer día que lo usé, me lo eché, para sin enjabonado ni nada, tú te lo eches, estando mojada, y después te sequeas con la toalla, y listo, y yo cuando me lo eché, pues me sentía la piel, como con un aceite, normal, y yo decía, ay madre mía, se me va a quedar la piel pegajosa, entera, llena de aceite, pero no, me seguí con la toalla, y se me quedó la piel, que daba gusto, súper brillante, súper suavecita, suavecita, yo además tengo la piel suave, entonces pues esto ya, me la ayuda mucho más, y me ha encantado, lo estoy usando todos los días, ya creo que habéis visto, cómo va la botella, va por aquí, además cunda un montón, porque tú aprietas, y te echa como la cantidad justa, y me encanta, de verdad, estoy encantada con él, así que muchísimas gracias, a Joe, Joe, o Jus, como queráis que se llame, porque estoy encantada, con estas campañas, y para mí, es la mejor campaña, en la que me han podido coger, porque es de belleza, y obviamente pues me encanta, y además, dadlo a probar a los familiares, amigos conocidos, ya eso es un plus, porque hombre, a todo el mundo nos encanta, recibir cosas, y probarlas, y que nos la manden así, de cara, por así decirlo, pero si además también, se puede privilegiar a otras personas, de tu alrededor, con esas cosas, pues está genial, una cosa que no os he comentado, que es muy muy importante, es que no necesitáis ser youtubers, ni tener un blog, ni tener nada de estas cosas, para participar en las campañas, de todas estas páginas, no hace falta tener nada, con que ustedes lo habléis, con vuestros amigos, conocidos y demás, ya vale, así que no necesitáis tener, ni Facebook, ni Instagram, ni canal, ni blog, nada, es que no necesitáis nada, solo registraros, y apuntaros a la campaña, y bueno, otra cosa que os digo, es que os voy a dejar, todos los links, de todas las páginas, por aquí abajo, en la cajita de información, y yo sé que necesitáis, un código para apuntaros, que yo voy a dejar, mi código también, en la cajita de información, por si os queréis apuntar, porque por Instagram, y demás, me preguntaron mucho, que cuál era mi código, para que ellas se pudieran apuntar, así que antes de que me lo pidáis, lo voy a dejar en la cajita de información, en las demás páginas, no sé si necesitan código, pero si necesitan, decírmelo, si os queréis registrar, que yo ya investigo, y os mando ya también mi código, y bueno, ya paso a la siguiente página, que es TRND, link en la cajita de información, porque es que los nombres están fatales, que es otra página, pues del estilo de Yoast, es una página en la que os tenéis que registrar, y también tiene una serie de proyectos, cuando registráis, arriba os sale inicio, que es TRND, que os lo explica todo, blog, proyecto, en la que le dais, y hay una serie de proyectos, ahora mismo no hay ninguno funcionando, esto sale cada cierto tiempo, tenéis que estar pendiente, de que los proyectos salgan, o también puede ser que ellos informen, por correo, pero normalmente tenéis que estar pendiente, de cuando va a salir un proyecto nuevo, y funciona exactamente igual que Yoast, a mí ya de estas páginas, no me han cogido nunca, pero conozco mucha gente, a las que sí han cogido, por eso me fío de ellas, y son gente así, que conozco de cerca, y bueno, es exactamente igual, tiene una serie de proyectos, hace poco ha habido, un proyecto de Nidina 2, en el que le dais, os apuntáis, hacéis como un pequeño cuestionario, y lo mandáis, y ellos ya después os avisan, de si estáis cogidos, no seáis cogidos, y os llega el paquete a casa, a ver, esto es paciencia, no os van a coger, dentro de todos los proyectos, igual que a mí no me cogen, a mí de la mayoría de proyectos, no me cogen, me han cogido, en los dos de Yous, Yous, y en el otro de Las Pilas, que era un proyecto chiquitito, pero si tenéis la suerte, pues está súper bien, además no lleva nada de tiempo, y bueno, va exactamente igual, no os voy a contar nada más de esta página, porque va exactamente igual de la anterior, la siguiente página es Bobki, y también es exactamente igual, os registráis, después arriba tiene el apartado, en el que pone el proyecto, le dais, tampoco tiene ningún proyecto ahora mismo, ya os digo que no siempre hay proyectos activos, pero bueno, si hubiera algún proyecto, le dais al proyecto, igual rellenáis la encuesta, os hace una serie de preguntas, igual lo mandáis, y ya os avisarán de si estáis cogidos para el proyecto, si no, si estáis cogidos, pues os mandarán vuestros productos a vuestra casa, y si no, pues no os lo mandáis. Y eso sí, os cogen, pues hablar de esto entre amigos, y cómo difundirlo, para darlo a conocer el producto, sin más. Y la última página que os digo, que la he descubierto hace súper poquito, porque escuché a alguien hablar de ella, es The Insiders, es una página en la que os tenéis que registrar, igual, arriba pone campañas, le dais a campaña, y os apuntáis a la campaña que haya, si os cogen exactamente igual, es que realmente solo os tengo que decir, los nombres de la web, para que os podáis estar pendientes, y registrar y demás, porque explicar cómo va, es que son todas iguales, así que tengo un poco que explicar. También deciros, que todas las páginas van como por puntos, contra más puntos consigáis, haciendo las encuestas, y haciendo estas cositas, más probabilidades tenéis de, que os cojan para la siguiente campaña, ¿vale? Creo que me han explicado bien. O sea, que subiendo fotos de que, por ejemplo, os han llegado el producto, diciendo cómo os va el producto, haciendo las encuestas para participar en los proyectos, conseguís una serie de puntos. Quien más puntos tenga, pues, tiene más posibilidades, de que le cojan en la siguiente campaña. Si tú, pues, no estás activo en la página, y no haces ninguna encuesta, ni hablas del producto que te han mandado, ni nada, pues, obviamente, no te van a coger en la siguiente campaña, porque, ¿para qué te quieren a ti? Si tú no has puesto ni una foto, diciendo que el producto te va bien, o te va mal, o no. Y bueno, hasta aquí el vídeo, creo que es un vídeo que está bastante bien, porque os ayuda a descubrir páginas, para conseguir productos gratis, que, mira, que aquí no nos gusta los productos gratis, a mí me encantan, igual que a todas vosotras. Y lo bueno es que no necesitáis ser youtuber, ni tener un blog, ni nada, para conseguir estos productos, porque no son colaboraciones, son colaboraciones, se puede llamar así, pero para que ustedes hagáis con vuestros amigos, vuestros familiares conocidos y demás. Así que está genial, a mí me encantan estas páginas, ya es la tercera campaña en la que participo, la del aceite, la que me han gustado sin duda, porque es una maravilla, además creo que es bastante baratito. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os gustan este tipo de vídeos, descubriendo páginas y cositas interesantes, decírmelo, porque puedo buscar más cositas, yo así, interesantes, no sé. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, y muchos, muchos besitos. Chao.